Me presento, soy defensor de derechos humanos, mi profesión es abogado. En esa situación, yo he mirado al Estado de esta manera. Nuestro país es tan rico en recursos naturales y recursos humanos que llegan los extranjeros y nos esclavizan para explotar esa riqueza nuestra. Y llegamos al descaro de humillarnos, de mendigar nuestros propios recursos. Y en esa situación, nos han generado guerras de yotas sutiles para distraernos y en seguir con esa explotación y misericordia al punto que hoy nuestras familias están desuniendo y viviendo una violencia interna. Perdimos a parte de la isla de San Andrés, mar territorial. ¿Y por qué razón la perdimos? Una corte internacional que está precisamente en defensa de los derechos humanos y profiere una sentencia que viola los derechos humanos de los raizales. Viola los tratados internacionales firmados por Colombia. Y aprovecho aquí la presencia de las Naciones Unidas para exigirle que por favor no restituyan ese derecho porque no podemos desconocer a nuestros compatriotas en la isla de San Andrés. Juan Alberto y su guarda. Primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Alberto Sula García. Soy integrante de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria Andrés. Como joven, me siento muy orgulloso de poder participar de este espacio y aportarle mis propuestas a este importante proceso de paz para finalizar este largo y doloroso conflicto. Pero me parece importante que también se amplíe la participación de los jóvenes. Quisiera agregar algunas cosas de los aportes que realicé en la mesa pero que no se incluyeron dentro de la relatoría. Empezando por el tema educativo. Desafortunadamente, los contenidos de la educación son impuestos desde el Ministerio de Educación hacia los planteles educativos. En la mesa proponíamos que fueran las mismas comunidades las que desarrollaran y elaboraran los contenidos a partir de las necesidades del territorio entendiendo que las realidades son diferentes. Por otra parte, los planes de desarrollo y el plan operativo territorial que de cierta forma estipulan las políticas territoriales deben de ser construidas por las mismas comunidades y que respondan también a las necesidades de ellas. Desafortunadamente, muchos sectores han querido tomar este proceso de paz a los afanes y a ponerle tiempo. Pues no, hay que entender que la paz es un proceso largo. La paz debe de ser con justicia social y que se hagan unas profundas reformas en la estructura social. Quisiera compartir algo que también lo hice en la mesa y fue el acuerdo que se firmó entre el gobierno de Filipinas y el Frente Moro por la liberación islámica. Este proceso de diálogo duró 15 años y tuvo dentro de las expectativas la participación de la población civil. Y ahora van a pasar Navidad con un acuerdo bastante importante para que también este espacio nos sirva de experiencia para este importante proceso de paz. Por otra parte, decir que este espacio ha tenido diferentes iniciativas muy importantes pero que desafortunadamente como el gobierno lo ha manifestado ellos no quieren poner en discusión el modelo económico. Y me imagino que las élites dominantes de este país tampoco lo quieren hacer. Es por eso que es responsabilidad de nosotros defender este proceso de paz y decirle a las partes del conflicto que no se levanten de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias.